Siempre es un gusto recibir aquí a los presidentes municipales de diversos rumbos de la entidad. Erick Montemayor viene desde Ocam, que es la esquina, digamos, del estado de Guanajuato. ¿Cómo estás, Erick? Muy bien, gracias, Arnoldo. Gracias por recibir. Yo te agradezco mucho que se den la vuelta hasta acá para platicarnos cómo están las cosas por ahí. Gracias y de verdad, nuevamente, felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Muchos más éxitos. Hace rato que no venías, pero eres bienvenido siempre. Muchas gracias, gracias. Y siempre me siento con toda confianza aquí contigo y, sobre todo, me da mucho gusto estar aquí. ¿Cómo vas? Pues ya pasaste la curva, la mitad del gobierno de estos tres años que se van como agua, ¿no? Ya pasé la curva del aprendizaje, ahora sí no tengo pretextos. Fíjate que bien, me he sentido cómodo. Definitivamente también tenemos problemas, como todos los municipios, pero afortunadamente creo que con algunos logros muy notorios ahí y, sobre todo, lo que siempre te decía desde la primera entrevista, tratando de estar muy cerca de la gente. Es lo que más me ha preocupado, estar cerca de la gente. Tenemos 23.500 habitantes y en mi pueblo, pues nos gusta que el presidente esté muy cerca. Es como una colonia de León, pero me imagino que con sus complejidades y con todo. Y además, bueno, con menos recursos, como tú dices. Con menos lana y, aparte, si bien es poca la comunidad, sí estamos muy dispersos. Porque la cabecera es una cosa y las comunidades, y es una superficie grande. Sí, es un municipio de los más grandes y, aparte, como te comento, muy disperso. Entonces, brindarle seguridad pública a cada uno de los rincones, a cada una de las colonias, el agua potable, realmente a veces se complica. Pero bueno, son retos muy bonitos y, sobre todo, la satisfacción que te da el poder ayudar a tu gente. Además, bueno, eres alcalde priista. Hay pocos en este momento en Guanajuato. Está muy atenta también. El reflector está sobre ustedes, ¿no?, para ver cómo gobiernan también. En varios sentidos. Yo creo que, socialmente, pues, la gente de otros lugares nos ve mucho a ver cómo trabajamos. Y también ahí, ahora que fue alternancia en esta ocasión, pues la gente muy pendiente del trabajo que estamos realizando y, sobre todo, pues siempre esperando los resultados, ¿no? ¿Les ha cambiado la vida con esta instalación del Cerezo Federal, del Cerezo? ¿Cómo se ha ayudado? ¿Tiene sus valores positivos y negativos? Desde luego tiene todo positivo y todo, y circunstancias negativas, ¿no? Sí nos ha traído un poquito de incertidumbre al pensar que pudiera salirse alguien de ahí o... Es un peral de alta seguridad. De alta y... ¿Cuántos internos, Erick? No tengo el dato preciso. Sé que hay alrededor de 3.500. Pero no, no, no. Imagínate que para la economía de la zona es un buen impacto. Generan bastantes empleos, bastantes... Insumos, ventas también. Sí, no, y movimiento económico. Entonces, sí, yo habría un balance positivo. Además de la seguridad que se ha fortalecido, sobre todo en esa zona, que era una zona de conflicto por la colindancia ahí con Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, donde luego a veces nada más pasaban unos kilómetros y ya estaban en otras jurisdicciones, no podíamos atenderlos, ¿no? Pero ya ahorita ya, afortunadamente ya con el Frente Federal ahí, pues ya es otra la circunstancia. Porque hay un destacamento importante, ¿no? Sí, y sobre todo mucha vigilancia. Bueno, y en otros temas, ¿cómo vas con obra pública? ¿Cómo vas con desarrollo social? ¿Cómo te apoya el gobierno de Miguel Márquez? Nosotros ahorita, de hecho, estamos esperando próximamente la visita del gobernador para el día 27 aproximadamente. Faltaría acabarlo confirmar, pero en eso andamos. Ha sido positiva, ¿eh? Yo creo que, no desconozco la situación de otros alcaldes, pero en el caso de nosotros, pues ha sido positivo este año, entre municipio y estado estamos invirtiendo en conjunto cerca de 20 millones de pesos, que para nosotros, para el tamaño del municipio realmente es muy importante. El año pasado concluíamos una obra que debe haber estado, híjole, yo creo que hace una década, mano. Teníamos todavía la principal línea de conducción de agua potable que conducía al municipio, todavía era de asbesto. Imagínate, no eran las condiciones. Los peligros para la salud. Los peligros para la salud y que se nos reventaba. Bueno, uno de los problemas, yo ya afortunadamente estamos por inaugurar el próximo 27. ¿Que viene de una empresa esto? ¿O de un pozo? No, de pozo. De pozo. De pozo, es uno de los pozos de ahí. ¿No tienes problemas con el abasto de agua? ¿El sistema de cómo se comporta? Nosotros tenemos pocos pozos realmente. De hecho, hace unos días estábamos por ahí, también tú sacaste la nota, que estuvimos con Humberto Carro, el director estatal de la Comisión Nacional del Agua, donde tenemos todavía una situación ahí con el Ceferezo a la que le estamos haciendo frente, para regularizar el agua potable de la que le estamos dotando al municipio. Pero además también, otro detalle, que las descargas tampoco están reguladas. Entonces, ese ha sido ahorita, es un reto que nos trae ahorita ocupados. Pero ¿cómo construyen un Ceferezo federal y no lo hacen con normas de la máxima calidad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo, siendo regidor, que nos tocó... La cantidad de internos que hay ahí te representan una colonia o más del municipio, ¿no? 3.000 personas. Sí, 3.500, más aparte los que dan el servicio. Estamos hablando de otras 1.000 aproximadamente. Entonces, sí, sí es algo muy importante. Pero viene bien, yo le reconozco a Humberto Carro y a la empresa Sarre también. Porque está privatizado, ¿verdad? Lo querían privatizar. ¿El Ceferezo? No lo operan... El servicio, el servicio. El servicio de agua. El servicio de agua. El servicio de agua llegó un momento en que nos dicen, ¿sabes qué? Va a operar Sarre. Sarre es quien va a operar directamente ya, porque, pues, tu municipio con el antecedente histórico tenemos conflictos luego con algunos presidentes. Yo le dije, espérame, ¿por qué se lo vas a quitar al municipio si son ingresos de cerca del 5% para el municipio? El servicio máximo que entra a Ramo 28, que es realmente para nosotros muy importante, que es donde tenemos la libertad de ejecutar obras que ya no podemos ejecutar por Ramo 33, por normativa. Entonces, ahí tuvimos un buen acercamiento. Yo reconozco todo el trabajo y las atenciones tanto de la Conagua como de la empresa Sarre y que ya lo logramos. Porque Sarre es la administradora del penal. Es la administradora. Esa es lo que me refería cuando decía que está privatizado. Ah, perdón, sí, sí, sí. Es lo que llaman estas obras PPS, ¿no? La PPS, público-privada. Muy bien. Sí, pero bien. Y en Desarrollo Social, platicábamos la última vez que le ibas a entrar al programa, que tenías ahí, ibas a poner recursos para que también el gobierno del Estado pusiera. ¿Cómo va caminando eso? Vamos bien. Ahí es donde te comentaba, este año vamos con otros 20 millones de pesos. Pero también, además, quiero decirte que hemos estado trabajando a través de otros programas, de otros recursos que otros presidentes también están trabajando y que son muy benéficos y, sobre todo, yo les digo que cuando un programa es bueno, es el que no se fija si viven en un lugar, si viven en otro, si son de un partido, que sea general. Y ese programa, ahorita estamos trabajando muy fuerte con él, es a través de Mariana Trinitaria, que de verdad mi reconocimiento a la fundación es, de verdad, es de valorarse esa fundación y un sincero agradecimiento también. ¿Qué hacen ellos? ¿En qué están trabajando? Ahorita nosotros principalmente estamos con el abasto de cemento, láminas, tinacos. ¿Para mejorar vivienda o para construir? Mejora vivienda o construcción. Imagínate, digo, nosotros en la zona en la que estamos, si es muy importante, por ejemplo, tinacos. Imagínate, se nos saca un pozo, tenemos siete pozos. De repente se truena una tubería o algo y tenemos un desabasto. Y la gente tiene que tener agua almacenada. ¿Estos pozos no te han llegado a presentar problemas de metales pesados? Tenemos una zona al norte, pegada al Ceferezo, donde un pozo de esos sí nos ha presentado algunos riesgos en cuanto a metales. Pero también ya lo estamos atendiendo ahí a través de la Comisión Estatal del Agua, con el arquitecto Conchita, que también le agradezco, la Comisión Nacional del Agua. Y pusimos, son unos filtros domésticos. Estamos instalando este año 70. Pero luego flúor y arsénico no se detienen con los filtros normales. ¿Esto sí funciona? Se supone que estos son especiales, sobre todo para flúor. Y vamos a hacer las pruebas. La obra la acabamos de entregar hace tres semanas. Por lo cual todavía falta hacer la prueba real, ya con el usuario. Y sobre todo después de un tiempo de uso, ver el resultado de esto. Pero creo que es muy interesante. Oye, en el tema de la seguridad, ¿hasta ustedes les van a pegar allá con que le pongan una lana a la brigada militar que va a estar en Irapuerto? Sí. ¿Ya habló el gobernador con ustedes? ¿Platicó con nosotros? Tuve una reunión de... ¿Es a fuerzas o es voluntario? Yo creo que es voluntario. Hasta lo más claro es que se hable que es voluntario. Pero también es una obligación de nosotros contribuir. Pero también hay garantías de que estos militares van a estar patrullando también aquellas zonas. En lo personal... Se habla mucho de corredor industrial. En lo personal es uno de los comentarios que hacíamos dos alcaldes que somos de municipios pequeños. Entre ellos tu servidor. Y yo les decía, bueno, este... Y perdón, no quiero sonar brusco. Yo les decía, bueno, si yo voy a dar 200, 300 mil pesos y León va a dar 16 millones, yo no quiero que porque yo dé tan poquito, pues me atiendan menos. Yo necesito también la atención. Y hacíamos compromisos. El gobernador ahí dijo que él estaría pendiente, que iba... Pues que nos iba a echar la mano, ¿no? Que no se nos cuidara ninguna de las zonas. Sobre todo nosotros los que sí estamos, como dices, fuera del corredor industrial. Que también presentamos nuestros problemas. Yo incluso les decía que nosotros ahí estamos en una zona realmente... Pues de cuidado, ¿no? Aflictivo. Ahí entre... Por las colindancias con los otros estados, que nos llevamos bien con las policías vecinas, pero de todas maneras no deja de ser un problema latente. Pero se ha presentado invasión de grupos criminales de estas zonas. Afortunadamente a nosotros no. No. No, nosotros, de hecho, del distrito somos quienes menos problemas tenemos. Bueno, déjame pasar al tema de la política. Porque se ha puesto interesante después de las reformas en el Congreso, donde ya se regula la, digamos, la letra chiquita para la reelección. Ajá. ¿Qué está pasando en el ámbito de las expectativas electorales? ¿Tú estás pensando en lanzarte? ¿Mueves tú al ayuntamiento? ¿Cómo están las cosas? Porque, bueno, no nomás tú puedes. Todos tus... No, no, no. Ahí es... Integrantes del cabildo, todos los ediles plurianos. Mira, yo en lo personal, a mí me gustaría que celebre la oportunidad a otra persona. O sea, ¿tú crees que tres años ya son suficientes? Bueno... ¿Se cansa el brazo? Más que nada, yo creo que cansa uno a la gente. Pero, claro, me quedo... Ahora sí, como luego dicen, se quedan en el tintero muchas cuestiones muy importantes de mejora genética, de la presa de cabras que te comentaba la vez anterior, que ya llevamos avances, ya llevamos estudios. Pero, bueno, cronológicamente no podemos adelantarnos tanto. Se quedan algunos otros pendientes ahí muy interesantes. Esto del ceferezo que me gustaría regular, tanto abasto de agua como descargas, para ya dejar sin problemas a la población. Pero, aparte de que quede esa sensación de querer terminar eso, yo sí creo que lo más sano es que llegue alguien más. Que llegue alguien más a ocupar ese puesto. Desde luego, bueno, a lo mejor en su momento no queda de otra, pero yo preferiría que fuera alguien más. En tu partido ya, en el PRI, han platicado ya de esto. Ya se habla. Y los panistas los veo muy activos organizando ahí mesas por todos lados para explicar cómo está el tema y ustedes no tanto. Fíjate que nosotros sí hemos tenido ya algunas mesas de diálogo. Incluso lo hemos estado platicando, no solo entre compañeros, sino ya con las dirigencias. Desconozco el caso de mis compañeros, la verdad, porque también son mesas, ahorita en una primera instancia que son aisladas, pero yo en lo personal sí se los manifesté que yo preferiría no reelegirme. ¿Quieres cerrar bien? ¿No separarte del cargo? Yo creo que sería lo más sano para todos. Pero si te vas a buscar una diputación, pues va a ser lo mismo. Bueno, pero, mira, aquí está uno a la orden del partido y de la gente. Entonces. ¿Con tu trabajo crees que el PRI tiene oportunidades de volver a ganar el campo? Yo siento que estamos cerrando bien. Todavía faltan algunos proyectos importantes ahí. Carreteros. Todavía me falta terminar la carretera hasta el Cóporo, la zona arqueológica. Estamos concluyendo ahorita la carretera a la escondida. Estamos iniciando la del mesquite. Muy bien. Qué bueno que me hicieras el Cóporo porque se me andaba quedando. ¿Se ha consolidado esta zona arqueológica? ¿Va la gente? Veo que le hacen difusión acá también. Está un poco lejos. Pero, bueno, ¿tú sientes que sí empieza a impactar en el turismo de este tipo que busca este tipo de cosas? Mira, definitivamente todavía no estamos preparados al 100% como municipio porque todavía nos falta cierta infraestructura, nos falta... Pero sin duda ahorita, ahorita la primordial es la carretera. Concluir la carretera. El gobierno del Estado ahorita está invirtiendo en lo que serán casi dos kilómetros de carretera y nosotros este año terminaríamos otros siete para que la gente ya no tenga problemas con la accesibilidad, que puedan ir y venir tranquilamente. Yo creo que a partir de ahí vamos a tener otro despegue más importante, pero sobre todo estaremos buscando la manera de que la carretera como va a quedar, por donde pase, también puede haber un... Beneficio de las comunidades. Sí, exactamente. Que haya derrama económica en otras comunidades y que los turistas vean otras cuestiones también, otras cosas. Eric, muchas gracias por darnos este panorama de cómo están las cosas por allá. Quisiera más tiempo para partidarte contigo, pues tenemos una entrevista con el secretario de Salud, me dicen que ya está en la línea, pero creo que le dimos una revisada buena al panorama, ¿cómo ves? Muy bueno y muy interesante y gracias nuevamente. Igual nos vemos pronto por acá. Cuando me invites, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Presidente Municipal de Ocampo, Guanajuato, Eric Montemayor, él es miembro del Partido Revolucionario Institucional, recuperó para sus colores este municipio y bueno, se viene la nueva cita electoral en un año. Regreso en un momento, está en la línea ya el secretario de Salud, Daniel Díaz, vamos a hablar del tema de este brote de una enfermedad que pudiese ser tosferina entre niños de comunidades migrantes aquí en León. Gracias.